¿Qué tal humildes amigos? ¿Cómo están? Ya se encuentra disponible el nuevo club de noviembre que nos trae cosméticos y beneficios interesantes que justamente lo estaremos viendo en este video. Ya saben que con cada club de Fortnite traemos estos videitos de 5 razones que tantos les gusta porque el día de hoy su amigo de confianza, el Dueco, les trae 5 razones para que se compren el club de noviembre. Y sí chicos, estos son los temas que tocaremos en este video. Haremos una review para la skin, una review para cada cosmético, además de un gameplay con cada uno de ellos. Repasaremos los beneficios, como tener el próximo pase totalmente gratis y por supuesto el 2x1 en el club de Fortnite. De todas formas, aquí abajo tienen los minutos exactos para que vayan al tema que más les interese aunque yo les recomiendo que vean el video completo para que no se pierdan ningún solo detalle. Ya saben que si les gusta este video pueden dejarme su grandioso like, suscríbanse para llegar a los 33.000 suscriptores y activa la campanita para que no te pierdas ningún video mío. Como siempre, agradecer a todos los que comentan en cada video y si este video te sirve o te ayuda en algo por favor utiliza el código más humilde, el código DELOEGO. Este es el mejor apoyo que ustedes me pueden dar. No olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales para saludarlos al final de cada video. Y únete a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido, sorteos, torneos y mucho más. Pero bueno amigos, sin nada más que decirles, empecemos de una vez con este video. Empezamos hablando por el protagonista de este club de noviembre. La skin que nos trae es nada más y nada menos que el Tinturión, personaje que ya se había filtrado hace muchos meses atrás en una encuesta y que también llegó primero como jefe en Morada Macabra. Después de filtraciones decían que iba a llegar como club de Fortnite y finalmente ha llegado aquí. En cuanto al skin, personalmente a simple vista no le encuentro sentido. Si lo describo gráficamente sería como un pulpo cromado en la cabeza, el atuendo lleno de tinta negra y un visor rojo con una carita feliz. Básicamente es eso, yo tampoco le encuentro mucho sentido, pero hay que resaltar que es algo nuevo y original. En cuanto al diseño, es algo extraño. Sí que es verdad que le puede quedar bien muchas mochilas, picos a la deltas, aunque yo preferiría llevarlo así nomás. La skin se ve normal en partida, no estorba, aunque puede que las cosas que lleven el pantalón te estorben un poco. Más allá de eso, la skin está sencillita. Y hablando ahora de las opiniones de la comunidad, ha visto más comentarios malos que buenos, ya que venimos de una de las peores suscripciones de Fortnite como fue el de octubre. Y ahora tenemos este que tampoco ha convencido a la mayoría, y yo también me incluyo, porque de cierta forma ya sabíamos que esta iba a ser la skin de la suscripción. Además que la skin tampoco ayuda mucho. Pero claro que nos trae más cosméticos, que lo veremos en la siguiente razón. En esta segunda razón veremos todos los cosméticos que nos trae nuestro buen amigo Tinturión, empezando por su mochila mirada tintánica. Una mochila igual de extraña como la skin. Si no me equivoco, es un pulpo sosteniendo dos cuchillas, pero lo malo de esta mochila para mi gusto es que es algo grande. Te puede estorbar bastante a la hora de apuntar. Además que de ancho la skin es aún más grande, es por eso que recomiendo que usen la skin sin mochila. Pero además este nos trae un par de picos, llamados arietes hundidos. Un pico genérico de doble empuñadura. Sencillo, normalito, no tiene efectos ni animaciones. Es un pico que si lo equipas junto a la mochila, pues este lo saca de la propia mochila. Lo malo, como dije, es que la mochila es extremadamente grande, y el sonido es como lo escuchan en pantalla. También tenemos un paquete de música, melodía tintada, que estaré dejando un pedacito por aquí para que lo escuchen. Y por último, esta pantalla de carga. La verdad es que yo me esperaba más de los cosméticos, algunos ni siquiera dan ganas de usarlo, pero esperemos que Fortnite nos escuche a nosotros, la comunidad, y lo mejore para el mes de diciembre. Pero ahora pasamos a explicar los beneficios, que lo veremos en la siguiente razón. En esta tercera razón, repasaremos los beneficios. Ya saben que nos dan los mil pavitos al instante para poder gastarlo en lo que nosotros queramos. Y ahora más que se viene la época navideña, créeme que estos pavos te pueden servir de mucha ayuda. De hecho, te recomiendo este video con más de 240 skins que llegarán pronto a Fortnite. Te lo dejo aquí arriba en una tarjetita por si gustas verlo. Te lo recomiendo mucho. También tenemos el beneficio del pase de batalla actual completamente gratis. Y recuerda que si tú mismo compraste el pase con tus propios pavos, y es la primera vez que compras un club de Fortnite en toda la temporada, recibirás adicionalmente un único reembolso de 950 pavos, que fueron los pavos que tú mismo gastaste. Como ven chicos, los beneficios son los mismos de siempre. Hay veces que te puede favorecer mucho comprar el club en ciertas fechas. Y este es el caso porque podremos tener el próximo pase totalmente gratis. Pero esto lo explicaremos en la siguiente razón. Antes chicos, antes de pasar con la cuarta y quinta razón, si has llegado hasta esta parte del video, quiere decir que te está gustando. Así que por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. En esta cuarta razón, la verdadera pregunta es si podemos conseguir el próximo pase totalmente gratis. Y la respuesta chicos, es sencilla. Si podemos tenerlo, esto sabiendo que la actual temporada 4 del capítulo 3, según el pase de batalla, finaliza el próximo 3 de diciembre. Entonces, esto quiere decir que la temporada 5 del capítulo 3 empieza un día después, el día 4 de diciembre. Así que lo más recomendable es que te compres este club a partir del 4 de noviembre en adelante para que así te asegures tanto los cosméticos, los beneficios y el próximo pase totalmente gratis. De todas formas, como siempre, les recomiendo que chequeen sus propios beneficios en el apartado del club de Fortnite donde pueden ver su próxima fecha de facturación, los cosméticos, beneficios que tiene y si deseas cancelar el club, también lo puedes hacer por este sitio. Como ven chicos, este es el mejor beneficio que podemos sacar de la suscripción en noviembre. Muy aparte de que los cosméticos sean regulares y no tan buenos, esta es la principal razón por la que debes comprarte este club, ya que así no gastarás pavos o dinero real para comprarte el próximo pase de batalla. Pero aún queda un beneficio más, el beneficio extra que lo veremos en la siguiente razón. En esta quinta y última razón hablaremos del día famoso 2x1 en el club de Fortnite. Si tu amigo te animas a comprar la suscripción en noviembre y posteriormente lo cancelas por la razón que sea, sí o sí 100% asegurado y te doy mi palabra que recibirás los cosméticos del club de diciembre completamente gratis. Esto está genial porque así ahorramos tanto dinero real como pavos, ya saben que es recomendable que cancelen la suscripción días antes de que se venga el próximo club para que así Fortnite no te cobre automáticamente. Y finalmente, es así como podremos tener dos clubes de Fortnite tan solo pagando uno. Si les ha surgido alguna duda o pregunta en este video, por favor déjamelo saber en los comentarios que trataré de responderlos a cada uno de ustedes. Y si este video les ha servido o les ha ayudado en algo, por favor les pediría a cada uno de ustedes que utilice mi código TEDOEGO en la tienda de Fortnite. Esta es la mejor ayuda que ustedes me pueden dar y desde ya agradezco muchísimo a quienes lo utilizan. Pero bueno amigos, estas han sido las 5 razones que yo te daría para que te compres el club de noviembre. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar su grandioso like, suscríbanse para llegar a los 33.000 suscriptores, comenta qué te pareció el video, si te gustó o no te gustó, en qué puedo mejorar. No olvides el código TEDOEGO para cualquier compra que hagas. Y los saludos especiales del video son para Quienes son los cracks que me han enviado sus capturas comprando con mi código. Muchas gracias a todos ellos por ese increíble apoyo. Y recuerda que tú también me las puedes enviar por mis redes sociales y ahora también por Discord donde siempre, siempre respondo a cada uno de ustedes. No olviden seguirme en TikTok donde subo muchísimo contenido por ahí. Y bueno chicos, muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este canal. Que tengan un excelente día, tarde o noche y nos vemos en un próximo video. Chau.